¡Vaya verano! Hace 74 años vino al mundo en Chipiona la más grande. ¿La recordará su familia? ¿Limarán asperezas en su memoria? Es la sorpresa de la semana de... El perfil más bonito de... ...tola castellana. A la pena. Gloria Camila y Kiko Jiménez rompen su relación. ¿Del todo a la nada? ¡Qué cosa tan repentina! ¡Ay, Gloria! Isabel Pantoja señala a una culpable de todos sus males. Para Isabel, la responsable de sus problemas con Isa es... ...ella. Hoy, Dulce responde. Hoy, he sabido lo que valgo para ti. ¡Vaya verano! Muy buenas tardes, bienvenidos y miren uno de los titulares del día. Y la mujer mejor vestida del mundo es... ...Megan Markel. Han destronado, bueno, a nuestra reina, la reina Leticia, y lo ha hecho ella solita. Megan Markel. Según la revista People y también la revista Vanity Fair, Megan Markel se ha colocado en el escalafón de las mujeres de la realeza mejor vestida. El año pasado, recuerden, era nuestra reina, doña Leticia, y este año es Megan. Dicen que ella ha llevado a la corona británica el estilo hollywoodiense y la ropa fresca y cómoda. Está muy bien, lo ha destronado. Ya saben ustedes que también hay un poco de Megan manía. Pero a ver si un digita de esto hacen un ranking, no sé, de cosas que hagan estas mujeres, de cosas que digan así, interesantes, que no solamente es vestir, pero bueno, la mejor vestida es ella. Ahí está. Ya en el anuncio de compromiso con el príncipe Harry, Megan Markel prometía. Y es que todas y cada una de estas prendas que elige para el momentazo, se agotan en cuestión de minutos. Nace el efecto Markel. Desde entonces, todo lo que se pone lo convierte en oro. Tanto es así que la prestigiosa revista People la acaba de nombrar como la mujer mejor vestida del mundo. Título que ha arrebatado atención a la mismísima reina Leticia, que podía presumir de ello hasta hoy. Ni siquiera este modelazo de Carolina Herrera, que ha estrenado en uno de los días más importantes para su hija, la princesa Leonor, le ha servido. Y es que da igual que se ponga un mini-smoking o un traje de noche, que la nueva duquesa de Sussex triunfa y lo hace además por... Su capacidad para modernizar un dress code tan férreo como es el de la Casa Real Británica o para estar igual de sofisticada con unos jeans que con un vestido firmado por un gran diseñador. Motivos de sobra para que Megan encabece este ranking en el que se han colado dos grandes sorpresas. Soy humana, soy humana. Sí, sí, es Kim Kardashian, la misma que acude a recoger un prestigioso premio con este discreto modelito blanco que marca a la perfección sus imponentes curvas y que además deja en evidencia que no lleva sujetador. Pues está considerada como una de las más elegantes. Madre mía, cómo está la vida. Agárrense a sus sillones porque la otra gran sorpresa es... A la diva del Bronx la han coronado como una de las mujeres más estrambóticas, que diga, más elegante. ¿Qué pensarán a Mal Clooney o Cate Blanchett de esto? ¡Vaya ranking! Y no abandonamos la casa del rey porque ayer María Zurita celebró el bautizo de su hijo Carlos. Recuerden que el niño nació de forma prematura, que ha estado delicado de salud, pero por fin ha podido bautizarlo. Lo celebró en Puerta de Hierro y como invitado especial su tío, el rey emérito Juan Carlos I, que ejerció de padrino del niño. Sabemos que los reyes Felipe y Leticia y la reina Doña Sofía estaban también invitados, pero que no acudieron al evento. Así que bueno, sí vimos a Jesús Vázquez y vimos a muchos amigos de María Zurita que acudieron a la ceremonia. Pero bueno, que enhorabuena María y que nos alegramos mucho de verte tan feliz con tu niño, que esté sano en casa y esas cosas. ¿Verdad, Gracia? Buenas tardes. Y que sí, pero ¿se habrán alegrado de verse Lourdes Monte y Julián Contreras? Que se han visto, pero si Julián Contreras no se habla con su hermano Francisco. Ahí está el tema. ¡Ay, qué ha pasado! Pues que resulta que se han encontrado porque los dos van a participar en un programa de televisión. ¡Ah! Y claro, pues Julián Contreras y Fran llevan sin hablarse desde la boda de Cayetano. Claro, que fue cuando él acudió con su padre, que luego fue a la tele y explicó que es que se va a sentir un poquito desplazado. Desplazado. Bueno. Bueno, resulta que la relación está rota. Y ahora yo me pregunto, ¿qué ellos se encuentren con un programa de televisión? ¿Esto hará que se produzca un acercamiento entre los hermanos? Pues mira, si se produce, bienvenido sea, porque las familias se tienen que llevar bien y los hermanos se tienen que llevar bien. Que los hermanos te han peleado, están muy feos. Eso, y los compañeros de trabajo también se tienen que llevar bien. Y que sí. Tira ya para allá, venga ya, no mientas en la cámara, si es mentira. Los Rivera y Los Salva todavía están de resaca después del fiestón de Cayetana. ¡Mito Rivera y Incesio! Muy divertida, fenomenal. Se lo pasaron bomba. Un gran ausente en la lista de invitados, Julián Contreras. Pero los caprichos del destino hacen que horas más tarde, Lourdes Montes y Julián, el hermano pequeño de Francisco, coincidan en la presentación de su próximo proyecto en televisión. Yo me alegro muchísimo que ella esté, me alegro muchísimo por ella. Tiene una asociación muy bonita y además yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero Lourdes tampoco necesita ahora que su cuñado le regale el oído. Muy bien, muy bien. Si es que vosotros lo habéis visto, tampoco hay nada tan grave, de verdad. Bueno, grave, grave, Lourdes, según se vea. Porque que dos hermanos no se hablen y no tengan relación, tampoco es agradable. Y si a alguien se le ha pasado por la cabeza que este acercamiento laboral entre Lourdes y Julián puede traer una reconciliación debajo del brazo... No lo creo, no tendría ningún sentido. Quiero decir, insisto, somos compañeros de trabajo. No creo que sea antesala ni prefacio de nada. Y mira que Francisco le puede dar buenos consejos a Lourdes y a Julián, porque él ya tiene experiencia en esto de la tele. Y él tiene muchas más tablas que yo, así que de momento no creo yo que le haga mucha sombra. ¿Quién sabe si con el nacimiento de su próximo sobrino, Julián y Francisco, se ablandarán? El niño se va a llamar Francisco, pero yo le voy a llamar Curro. Y ya a su padre que le llame como quiera. Carmen quiere que se llame George, como la hermana de Peppa Pig. Por cierto, para quienes piensan que Francisco está metidito en carnes, Lourdes sale en su defensa. Yo creo que lo importante es estar sano y ya está. O sea, que es una persona dentro de una talla normal, con un cuerpo completamente normal, que parada que tiene, está fantástico y que no hay que mirarse tanto. Es verdad, tiene toda la razón. Que no le guste que no mire, que no le guste que no mire. Miren qué imagen. La colgaba esta misma mañana Rosa Benito con el texto. Al final llegó tu hora y te fuiste con él. Te echo tanto de menos dedicada a su cuñada Rocío Jurado. Pero no es la única de la familia de Rocío que hoy la recuerda. Su propia hija Gloria Camila acaba de colgar un stories. Felicidades mamá, te amo, no te olvido. Tal día como hoy, nacía en Chipiona la más grande. Si buscan ustedes hoy, por ejemplo, en internet, pueden encontrar que dice que Rocío Jurado hoy cumpliría 74 años. Ella mintió en su edad, se puso dos años de más para trabajar aún siendo menor de edad. Con lo cual, hay gente que celebra el 72, el 73 o el 74 cumpleaños de Rocío. Es raro decir, celebra cuando hablamos de una persona que no está entre nosotros. Pero es que Rocío está siempre presente en nuestra memoria. Cosas de ser la más grande. Rocío Jurado hubiera cumplido hoy 74 años. Las cosas tan hermosas duran poco. La más grande probablemente hubiera reunido a los suyos, a todos. El escenario, la casa de Chipiona. Porque en Chipiona es donde ve la luz María del Rocío Trinidad Moedano Jurado. Hija de un ama de casa y de un zapatero. Dos personas que nunca se dedicaron a cantar profesionalmente, pero cantaban, tenían unas voces maravillosas. Rocío canta, gana premios, despunta en Madrid. Me quitaron los sentidos. Atesora 40 años de carrera y es un ídolo indiscutible dentro y fuera de nuestro país. Sus dos bodas, la primera con el campeón Pedro Carrasco y la segunda con el torero Ortega Atano. El nacimiento de su hija Rocío, la adopción de los dos pequeños. Todo se convierte en un acontecimiento devorado por miles de seguidores. Una vida que parece de película y que se trunca prematuramente el 1 de junio de 2006. Ha muerto como ya quería, rodeado de lo suyo, de su familia, de sus hijos. Con Rocío se marcha también la paz familiar. Su hija mayor, Rocío Carrasco, rompe relaciones con sus hermanos, sus tíos y con sus propios hijos. Todo lo entendería. Esa actitud es algo muy extraño, que no lo entendemos nadie. Su hijo José Fernando se pierde por un oscuro camino de autodestrucción. Estaría destruida. Y su legado, su museo, ni siquiera puede abrirse. La vida ha seguido sin ella. Doce años después de su fallecimiento, su viudo, José Ortega Atano, está a punto de darle el si quiero a su nueva pareja, madre de su hijo pequeño. Su hija Rocío se ha casado con Fidel Albiac. Y su hijo José Fernando la ha hecho abuela de nuevo de una pequeña Rocío. Nadie se va del todo mientras siga vivo en la memoria de los que se quedan. Por eso hoy, felicitamos a Rocío Jurado por un nuevo cumpleaños. Y precisamente su viudo, pues ha vuelto a encontrar el amor y está preparando su boda. Doce días quedan, si no me fallan las cuentas, gracias, para que se den el si quiero Ortega Atano y Ana María Aldón. Trece contando hoy. Ay, es que a mí el Trece no me gusta nombrarlo hablando de boda. No pasa nada, no seas supersticioso. Bueno, pues que sepas que yo sé un montón de detallitos de esa boda. ¿Sí? Sí. Pero si lo guardan todo en secreto, si a Ana María cada vez que le preguntamos... Que no, cállate, nosotros nos cuentas cosas, tú no sabes. Venga, a ver. ¿A quién le desveló primero que iba a ser? A nosotros. A ella, el San Lucas de Barramera. Eso. Pero yo tengo un poquito de preocupación. ¿Por qué? Porque con ese cambio de última hora, de Madrid a San Lucas, a mí no me queda claro que tengan cerrada el tema de la finca. ¿Cómo que no? Ella insiste que no, pero es que ahora en el vídeo fíjate en su cara. Sí, que tiene la carita como un poquito torcida, ¿no? Y hay más detalles que te hayan enterado tú. A ver, a una, venga. Por ejemplo, del vestido de la novia. ¿También te han enterado tú? Sí, y lo he contado en el vídeo. ¿Y más cosas te has visto? El vestido, el traje de él. Pues te voy a decir yo una cosa. Cosas de los invitados, que no te lo voy a contar todo. Pues te voy a decir una cosa. A mí, de todos los detalles, hay uno que es el que más me gusta. Y es que va a ir José Fernando. Eso también es verdad. Comienza la cuenta atrás. Faltan 13 días para una boda llena de incógnitas. Estoy un poquito nerviosa. Pero tranquilos, algunos de estos secretos se los vamos a desvelar ahora mismo. Incógnita número 5. Lugar de la celebración. En un principio se habló de Madrid, pero ahora, debido a los problemas de salud de la madre de Ana María, la ceremonia se ha trasladado a Sanlúcar de Barrameda. Pero al parecer, no todo está tan atado como debería. Estoy buscando finca. La cara de la novia es un poema, aunque luego lo desmienta. No, no es cierto. En fin, esperamos que así sea y tengan finca donde darse el sí quiero. Incógnita número 4. Vestido de la novia. Ya sabemos todos que Ana María Aldón, recién graduada en diseño y moda, está trabajando mano a mano con el diseñador de su vestido de novia para darle un toque personal. Pero ya podemos desvelar que será de color blanco roto y de inspiración flamenca. Muy bonito, me gusta. Y eso no es todo. Como una celebrity más, Ana María lucirá un segundo vestido con el que darlo todo en la fiesta. Incógnita número 3. ¿Y da José Fernando? El hijo de Ortega Cano continúa su rehabilitación en un centro de Madrid y aún está en duda si le concederán o no un permiso especial para asistir al enlace de su padre. Y en el caso de que pueda ir, acudirá con Michu. ¿Quién sabe? Incógnita número 2. ¿Qué hará Rocío Carrasco? Desde el comienzo de los preparativos, los novios confirmaron que Rocío Carrasco estaba en la lista de invitados. Pero lo que aún está en el aire es si la hijastra de Ortega finalmente aceptará la invitación. Incógnita número 1. ¿Qué pasa con Gloria Camila? Nadie esperaba esto en el último momento, pero al parecer podría peligrar su asistencia al enlace. Una discusión entre padre e hija habría desencadenado las dudas. Y mientras tanto, Ortega Cano prefiere no hablar del tema. Así está el patio, señoras y señores. Pero a 13 días del enlace nosotros tenemos otra duda. ¿Habrá algún invitado que baile como ella? Hagan sus apuestas. Atentos al titular. Gloria Camila y Kiko Jiménez rompen su noviazgo por desgaste en la relación. Hay que ver. Hay que ver. Gracias. Cuenta tú a los espectadores qué te pasó ayer tarde. Hombre, porque termina el programa, subo a la relación, abro el ordenador y me encuentro con estos, Sergio, que han roto la relación. ¿Y a ti qué sensación te dio por el cuerpo cuando tuviste eso? Yo que no me lo podía creer. Claro. ¿Por qué? Hombre, llevan muchísimos años, siempre están prodigándose amor en las redes sociales, incluso hay planes de boda en el futuro, pero hay planes de boda. Claro. ¿Cómo va a pasar esto, por favor, sin esperarlo? Pues hay muchísima gente que dijo, ay, que han roto de verdad y se ha hecho eco de la historia. Y claro, es que fue como todo muy raro. Pero te digo una cosa, yo la verdad es que no sé si es verdad y tú tampoco. Yo tampoco, yo tampoco. Ay, Gloria, Gloria. Ay, Dios. Gloria a usted, Gloria a usted. Esa niña. Gloria, Camila y Kiko Jiménez rompen su relación. Gloria, Camila y Kiko Jiménez rompen su noviazgo por desgaste en la relación. Gloria, Camila y Kiko aclaran qué ha pasado realmente entre ellos. ¿Te has liado, pollito? Por más que miremos el calendario, hoy no es 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero Gloria, Camila y su novio parecen estar disfrutando de la broma. La parejita comunicaba su ruptura a través de las redes sociales. Bueno, desgraciadamente, todo tiene un final. Y la mayoría de los mortales de este planeta se lo creyeron. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Incluido el padre de Gloria, Ortega Cano. ¿Usted se la creyó como nosotros? Un poco, un poco. Al principio, sí. Sí, una broma nos había ganado, ¿sabes? No es esto, nos habéis pegado. La verdad que sí. Nos rimos todos. ¡Mentira! Pero una cosa tenemos que decir, a los vallatelistas no nos engañan fácilmente. Nosotros somos más largos que ellos. Aquí hay nivel. ¿Cómo iban a romper ellos después de tantos piropos? El perfil más bonito de toda la castellana. De tantas aventuras vividas. Y a ver, asomaro. Me rescataron. Incluso con planes de boda en el futuro. Ah, y si es que los chiquillos son muy chistosos. Pero de todos modos podrían haber escogido otro día para las risas. No hoy, que se celebra el cumpleaños de la madre de Gloria, Rocío Jurado. O ya más adelante, para no quitar el protagonismo al enlace de su padre, Ortega Cano. Pero bueno, ellos pueden hacer las bromas cuando quieran. Eso sí, quien ríe el último, ríe mejor. Isabel Pantoja tendría que desaparecer del mapa. O sea, son las palabras de Dulce que carga toda su ira contra Isabel Pantoja. Lo recoge la revista Lectura. Y es que el pasado viernes, Isabel Pantoja, cuando confesó cómo era realmente su relación con su hija Isa, señaló a una responsable, a la niñera, a Dulce. Bueno, pues esta es solo una de las respuestas de Dulce. Hay más, escúchenla. Hoy Dulce responde al... Pantojazo. A la llamada sufridora de Isabel Pantoja. La niñera tiene respuesta para todo. Isabel Pantoja se mostraba al mundo como una madre sufridora. Estoy más tranquila estando mi hija ahí porque sé que no le van a hacer daño. No acepto la vida que lleva. A lo que Dulce responde. Yo sufro igual que ella. Yo no le estoy consintiendo nada. Yo no comparto la vida que lleva mi niña. Isabel Pantoja culpaba a Dulce de todo el mal de su hija Isa. Lo que pasa es que mi hija está con una persona que no es buena, porque si lo fuera, le daría buenos consejos. A lo que Dulce responde. Mala yo no. Mala ella. Mala su madre. Isabel Pantoja sacaba pecho. El sufrimiento que he tenido solo lo sabe una madre. Una madre que cría a su hija desde los tres meses. A lo que Dulce responde. No se trata de meterla en un colegio y ya está todo hecho. Hay que estar siempre. ¡Hala! La niñera la acusa de haber abandonado a su hija. De haber tratado mejor a Kiko que a Isa. Ella se quedó sola embarazada con una mano delante y otra detrás. Y en cambio a su hijo le puso todo. Ahí no queda todo. El tema de la operación de nariz de Dulce trae cola. Isabel Pantoja reprochó haberle pagado la intervención de estética a Dulce. Así era antes y así ahora. Dulce también tiene para esto. Treinta años cobrando una mierda entregada en cuerpo y alma. Me he ganado la operación de nariz, ¿no? Y lo que me falta. ¿Y cómo se siente la niñera después de haber dicho todo esto? Dulce amenaza a Isabel Pantoja. Si me demanda, estalla todo. A nadie le amarga un Dulce. Excepto a la Pantoja. Juntos todos los admiradores de Isabel Pantoja. Porque están asegurando que reaparecerá, atención, este mismo viernes en Valencia como imagen de una firma de cosméticos. ¿Será así? ¿No lo será? ¿Hablará? ¿No hablará? Pues lo iremos viendo con el paso de los días. Y bueno, hoy es un día en el que estamos muchos decepcionados. ¿Saben por qué? Porque Antonio Banderas y Penélope Cruz estaban nominados a los premios Emmy. Se celebró la gala anoche y no se trajeron ningún premio. Y es que aquello fue todo un juego de tronos. No se dejen engañar por el ambiente amable de la entrega de premios y la alfombra roja. Esto es la guerra, el juego por alcanzar el trono del famoseo. Todo vale con tal de conseguir un minuto de gloria. Por ejemplo, pasearse grabando a quien te graba mientras una corte de ayudantes te sujeta el vestido. O convocar a tres cobradores del frac para que posen entre los nominados. Es broma. En los maletines van los sobres con los ganadores. Y hay quien, a pesar de tener un papel secundario, se convierte en protagonista. Como esta señora, que se acaba de quitar los rulos para perseguir a los actores y hacerse fotos con todos. Luego están los artistas que se aseguran el plano poniéndose modelitos imposibles, que estos sabemos que les encanta. Poco importa parecer una nube rosa de gominola, envolverse en la bandera arcoiris, clonar a Marilyn Monroe o que el vestido de brilli brilli no te deje respirar, ir de bruja o de princesa y hasta desafiar a la mala suerte vestida de amarillo. Mala suerte la de los actores españoles, aunque bien orgullosos que estamos de ellos. Ninguno se ha traído el Emmy a casa, pero Penélope Cruz ha impactado en la alfombra roja con este Chanel que lleva 240 horas de trabajo, que se dice pronto, aunque se han quedado cortos de tela en el bajo. Daniel Brühl, guapérrimo, nos deja alienados. Y Antonio Banderas, ay Antonio con su Nicole, tan sencillo como siempre, se conforma con participar. Para mí era importante el poder regresar a casa sin que me tiraran los tiestos a la cabeza. Ese es el espíritu, porque la victoria real ha sido para dos actores, Peter Dinklage, que se ha llevado su tercer Emmy, ojo cuidado, y sobre todo ella, Betty White, la única que logra que todo el auditorio se ponga en pie para reconocerle su trayectoria artística. Con 96 años, es la auténtica chica de oro, la ganadora en esta noche de Juego de Tronos. Y seguimos con Modelitos, porque asistimos al estreno como diseñadora de la influencer Alexa Chun. Suena limón, que es el nuevo single de Gonzalo Hermida, extraído de su primer EP natural. Y tú bailando en el salón, se acabó. No, ya no. Si ignoraste mis perdidas, no me vengas con mentiras, por favor. Ahora no. No se juega con mi vida, ni se cura mis heridas con limón. Bueno, pues mañana volvemos a la una y media de la tarde en directo aquí en Vaya Verano, y es el momento ahora de dar paso y saludar a mis compañeros de los servicios informativos. Buenas tardes, Mabel. Hola, Sergio, muy buenas tardes. Eso es lo que te deseo, que pases una buena tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias. Y ahora, la cara quizás menos nos gusta. Atentos porque vuelve a subir el precio de la luz.